el 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 se lo llevaron oigan eso un evangélico que vinieron a predicar aquí en los ovillos para un monte y se llevan unos muchachitos se los llevaron hay que caerles atrás ahora la multitud les va a caer atrás a ellos se fueron con todo saludo señores bendiciones para todos sean bienvenidos al mejor canal del mundo como ustedes pudieron ver ese video que le puse por ahí me acaba de llegar una información señores hace varios días escuché en un grupo una nota de voz donde decían que la república dominicana estaba entrando una banda que se dedicaba a robar niños para vender sus órganos y hace unos minutos me envían ese video eso está pasando señores eso está pasando en los ovillos y los madroños inscrito municipal los votados municipio llamasá provincia monteplata vamos a alertar a todas las autoridades vamos a compartir todas estas informaciones señores les voy a poner una nota de voz para que ustedes vean lo que está pasando le pondré mi video de nuevo pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo dele a la campanita para que lleguen todas las notificaciones y dele me gusta si le gusta nuestro contenido por acá le tenemos se lo llevaron se lo llevaron un evangélico que vinieron a predicar aquí en los ovillos para un monte y se llevan unos muchachitos se lo llevaron hay que caerle atrás ahora la multitud le va a caer atrás se fueron con todo ok ya ustedes pudieron ver el video nuevamente ahora le vamos a poner el audio Dios le bendiga grupo llamas avanza y acaban de notificar que aquí por los ovillos por el vigía se robaron dos niños para que ustedes tengan la notificación de que se están robando los niños de igual a los padres que no dejen salir a los niños gloria a dios y la policía está regada por toda parte aquí a donde vivimos en los madroños y que han tirado por toda parte porque están robando a los niños así que oren por esa situación para que esos dos niños que se robaron aparezcan Dios le bendiga señores vamos a compartir esta información me pueden enviar si ustedes en su que Dios quiera que no siga pasando ojalá y encuentren ese niño y ojalá y aprecen esa persona para que no roben niños señores pero en caso en caso de que pase en otro lugar y alguien tenga cualquier información me puede escribir por mi instagram mandarme nota de voz o enviarme video información que sea verídica santo mejillas suárez en mi instagram ya ustedes saben fue todo por el momento y hasta la próxima y hasta la próxima